¡Ey! ¡Ey! ¡Ya te la sabes! Alfoncín García y la inspiración norte Y desde el Estado de México ¡Zapatellele! La pingüica norteña ¡Vámonos para Río Grande! ¡DJ Caballero! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo! Y para toda la Unión Americana San Luis Potosí ¡Puro Mr. Tacuachón! ¡Sú, sú, sú, súbele! ¡Banana, banana! ¡Banana, banana! Y para toda la banda de Texas ¡Mi primo! ¡Milleitas! ¡Ay! ¡Ay, Miguel! ¡Y se baila en Guadalupe de las corrientes! Jépale, DJ Vaquero, DJ Ramiro Azúcar, sabrosito, sabrosito Sácalo, sácalo Y súbale este guapangón, DJ Nunca Mario Coronel, la chula Con Pagualito, DJ Sats Se nos fue Con Pagualito, DJ Sats